¡Diga! Haciendo perder la paciencia a mi mamá ¿Sabes que probé los más grandes? Ya Súper bien Estos de aquí no sé cómo estarán Timbre, ya veo Ya veo Ok Se ven deliciosos, se ven de nuevo Diga Diga Nadie ¿No era nadie? No Qué raro Nunca se va a empezar por aquí temblando Otra vez Ay ¿Quién será? Diga Diga Niños de ley Bueno y los Ay, otra vez Por la grandota No, si es alguien mami Creo que no está hablando fuerte Te hable más fuerte Diga Diga ¿Por qué no hablan? No es nadie Qué fea costumbre, carajo ¿Qué pasó? ¿Quién es? Yo qué sé, no, no hablan Pienes que uno está desocupado Y yo estoy con las manos sucias y todo Ay, qué relajo ¿Por qué no saben pasar tantos niños? Otra vez Otra vez No, yo creo que sí es alguien mami Ay Ay, no Qué estrés Ay Diga ¿Qué iras? ¿Qué iras? ¿Qué iras? Si no van a hablar, ¿para qué timbran? ¿Quién piensan? Que uno es desocupada Mamarrachos ¿Qué iras? Oye, qué hostia ¿No será como alguien que no escucha mucho? No sé Ay Ay, no, no Esta es la última Intenta Ay ¿Quién será? Ni idea Diga ¿Por qué se me ha ido asustando? ¿Qué? ¿Qué marrachos? ¿Qué no trabajan? ¿Qué andan timbrando puertas ajenas? Papá Ahorita sí me voy y me cojo un palo y les doy, por Dios ¿Quién será? ¿Quién será que viene? Oye ¿Quién es? No hay nadie ¿Nadie? Ay, madre santa Si me parece que hay fantasmas en mi casa ¿No estará dañado el timbre? ¿Tal vez algún corto, alguna cosa? Sí, puede ser que está chocando algo entre las... ¿Puede ser algún incendio? Puede ser ¿Puede ser? Mamá, ya p*** me gusta